En un ranchito en la sierra Allá vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Labrando muy bien sus tierras Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Cerca de semana santa Pero andaba el diablo suelto Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala paga Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascaderas No se refiere a la yegua Y esas sí son fregaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigo subo en el caso Aunque a Manuel apresaron Después de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente Al hablador sepultaron En un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Cuidando cuacos y tierras Ya no baja a las ciudades Ya con esta me despido Señores, señores Y le recuerdo una cosa Que aunque sea mil del ranchero Hay que respetar su esposa Debería o doble Jiménez Debería o debo AUNTIAN En paz La sierra Esucha Gracias por ver el video.